... Hola que tal, bienvenidos de nuevo a un paseo por la provincia... ...hoy voy a chulear porque son dos pueblos y lo vamos a hacer además... ...vamos a ir en el nuevo Kia Stinger GT... ...imaginaros un coche como este... ...diseñado por el antiguo diseñador de los cuatro aritos de Audi... ...y bueno pues ahora está con Kia, siete años de garantía... ...eh claro un cochazo de estos doscientos mil euros... ...no, no, no, un deportivo con todo lujo de detalles como podéis ver... ...automático, casi 400 caballos de potencia y de Kia... ...que te da también una confianza... ...así que ya lo sabes, lo puedes probar como siempre en el grupo Julián... ...en el grupo Kia que estarán encantados de estar con vosotros... ...nuevo Kia Stinger... ...los malo es que se lo tengo que devolver al Lobato... ...en fin, nos vamos a pasear un poquito por estos pueblos... ...bienvenidos a Paseo por la Provincia... ...ay, ay, ay, ay... ...hola, ¿qué tal? A ver cómo lo digo hoy, porque hoy compartimos pueblos... ...estamos en la comarca de Lodra de Pisuerga... ...y hoy vamos a visitar Villalvilla de Villadiego y Villanoño... ...dos pueblecitos muy cercanos a Villadiego... ...en las que su arte, su historia y sobre todo sus gentes... ...merecen muy pero que muy un paseo, hasta ahora. Siempre quiero hacer esto, en los pueblos donde están los altos... ...siempre quiero hacer esto. ¡Ey! ¡Ahí va! ¡Buenos días! ¡Qué maravilla! No hace falta micrófonos aquí y nada. ¡Nachos, bienalcalde, muy buenas! Buenos días. Perdóneme, pero siempre quiero hacer eso. Sí. Es que vaya eco tenemos aquí, rodeado de montaña, no puede ser otra cosa, ¿no? Estamos en un montículo bastante alto, que dominamos, se domina todo el pueblo. Pero antes, vamos a situar a Villalvilla de Villadiego en el mapa. ¿Cómo se llega desde Burgos? Desde Burgos hay que llegar hasta Villadiego... ...y luego coger la carretera de Humada hacia el norte... ...y en el primer desvío hacia la derecha... ...a un kilómetro, dos kilómetros del cruce... ...se encuentra el pueblo. ...viniendo por la carretera enseguida se ve porque está en una especie de ensenada... ...en la cual se distingue la torre que está en lo más alto del pueblo. Nacho, bueno, me han dicho que le llame Nacho, que todo el mundo lo conoce como Nacho... ...así que Nacho, ¿cuánta gente hay empadronada? Empadronada habrá unos ocho o diez. Pero siempre vivimos más gente a lo largo de todos los... Sí, a lo largo de la historia, pues desde el siglo IX o X, que se supone que data este pueblo... ...ha habido desde los 50 habitantes al máximo que fueron alrededor de unos 300... ...en el 1700 y realmente luego la población ha venido disminuyendo... ...y ahora estaremos aproximadamente en invierno, pues eso, unas seis o ocho personas... ...que puede ser hoy y luego en verano realmente podemos llegar hasta 150... ...incluso años que ha habido 200. ¡Qué maravilla! Y Nacho, ¿de qué vivimos? ¿de qué se vive aquí? Supongo que por lo que estamos viviendo de la agricultura... Sí, el tema mayor importante es la agricultura, sobre todo el cereal... ...aunque hay algo de huerta, pero yo creo que de huerta más que nada para los aficionados... ...realmente hay frutales también y luego es muy importante la zona, en la zona norte... ...que es donde está todo el monte, que ahí podemos ver todo tipo de aves... ...bueno, corzos, jabalís, el águila real... Supongo que también el pueblo viene del coto. Sí, son aprovechamientos, aparte de lo que trabajan los agricultores... ...y los impuestos que recibimos de todos, también de los aprovechamientos... ...que se hace del monte, porque Villalbilla dispone de un monte bastante amplio. Bueno, ya lo vemos ahí, las vistas son espectaculares... Si no me equivoco, eso ya es Peñamaya, ¿no? Esa zona de allá... No, sí, no, aquella es el portío del infierno y la Peñamaya está más hacia el oeste. ¿Y este monte que tenemos ahí detrás? El monte que está a mis espaldas, realmente es donde están... ...hay todo tipo de árboles, hay pinos, hay encinas y luego hay robles también. Es una zona en la que también, vamos, hay setas, se puede recolectar... ...que en principio no hay ningún problema. En principio, ha dicho, ¿eh? En principio, luego ya veremos. Sí, luego ya veremos. Pero realmente no se ve lo que es el monte, desde aquí no se ve. Está en la parte de arriba allá, donde ahí llegamos, la altura en esa zona es aproximadamente de 1.100 metros. Nacho, de servicios supongo que dependemos un poquito de Villadiego, que es la capital de toda esta zona, pero servicios que conte el pueblo, es decir, viene el panadero, el pescatero, la enfermera, el médico, autobuses, telecomunicaciones, teléfono... Aquí, sí, un poco mal, porque parece ser que estamos en una zona oscura y es una cosa que estamos tramitando ahora con la Diputación, con el Ayuntamiento de Villadiego, a ver si podemos hacer algo con el tema de las televisiones, porque hay muchas veces que nos falta cobertura, incluso para el teléfono, los móviles, bueno, internet, hay problemas. Es lo que nos está pasando últimamente en muchos pueblos, es que están como un poquito olvidados, pero ahí sí, encima ya estamos en zona oscura, ya ni te cuento, ¿no? Sí, realmente, es un problema, bueno, de cara más que nada a la gente que viene, los chavales jóvenes, que todo el día están con las redes sociales y con este tema y que no pueden enganchar... Bueno, tiene que subirse aquí al alto de la iglesia, que no, aparte, no todas las telefonías tienen cobertura, hay unas que funcionan mejor que otras. Como siempre. Nacho, también eran típicos por esta zona los palomares, ¿no? Y la gente, iba a decir, cultivaba sus palomas, ¿no? La gente criaba sus palomas para esos pichones tan ricos de esta tierra. Los pichones realmente, bueno, los pichones y los cangrejos yo creo que aquí en esta tierra ha sido, no sé, lo más en el tema gastronómico. Ahora solo nos queda un palomar. Sí, realmente había tres o cuatro, solamente queda un palomar, el resto están derruidos y se ha reconstruido hace muy poco tiempo y ese palomar me parece que data de 1804 o por ahí. Bueno, ya se verá en la... Y también histórico es la ermita, que tenemos también a la salida del pueblo, ¿no? La ermita, la ermita también. Viene a datar del... bueno, había cuatro ermitas, solamente que se han perdido tres y solo se han quedado... la única que queda en pie es la de San Roque. Entonces, pensando yo, la ermita de San Roque, otras tres que había por ahí, la iglesia de San Martín que vamos a ver ahora y un antiguo monasterio que también estaba por allá, ¿no? El antiguo monasterio que está en la zona, vamos a decir, sur... No queda ya nada, ¿eh? No queda ya nada, porque es del siglo XI o XII. Esa piedra supongo que está entre las casas, en la iglesia de las ermitas, ¿no? Desapareció yo creo que ya en el siglo XIV-XV desapareció, me parece que se dio, era el antiguo monasterio, se dio a los clérigos, bueno, al arzobispado de Burgos y luego pues pasó de... se alquilaba, se arrendaba a los clérigos y luego se arrendó también a seglares y luego los seglares, bueno, pues tenían que ser, me parece que por 24.000, no sé si 24.000 reales podía ser en aquella época. Con la iglesia hemos topado, ¿verdad, querido Sancho? Sí, exacto. Es verdad. Nos vamos ahora a ver la iglesia de San Martín y vamos allá a dar un paseo por el pueblo. ¿Vamos, Nacho? Vamos. Vamos para allá. Nacho, pues ya estamos en el centro de esta iglesia de San Martín de Tous, ¿no? De Tous, sí. De Tous. Cuéntame un poquito, iglesia renacentista. Es una, sí, una iglesia renacentista que todavía tiene trazas de románico y algo de gótico. Se compone, bueno, exteriormente de una torre que está coronada por un campanario y en la cubierta había unos pináculos que en la hora de 2100 pues se quitaron y están, los tenemos por aquí que hemos aprovechado pues para hacer un altar nuevo. Y nada, tiene una escalera, el husillo tiene una escalera de caracol que llega hasta el campanario que se entra por aquella parte de allá. En la entrada es un pórtico en el cual hay una portada con frontón acabado en cruz y con capiteles adosados al esto que no nos, sí, al muro. Bueno, interiormente está compuesta de dos naves, una a la parte derecha, otra a la parte izquierda y la capilla. Se conserva de lo románico estas columnas que tenemos aquí que sujetan toda la arcada y toda la cubierta. En 2010 se liberó, estaba la cubierta muy mal, teníamos muchas goteras, hubo muchos problemas y realmente, bueno, otros alcaldes, alcaldes anteriores se preocuparon de restaurar el tema de la iglesia y se hizo toda la cubierta totalmente nueva. Entonces se descargó prácticamente todo lo que tiene el techo y ya pues no sufre, vamos a decir, la estructura no sufre tanto. Y queda perfecto porque todas las claves perfectamente conservadas, toda la nervatura y todo, ¿verdad? Exacto. Maravilloso. Hablamos de escultura. De escultura. Tenemos en el retablo central, que está dedicada a San Martín de Tours, obispo, y realmente está coronada las hornacinas de la derecha y de la izquierda por la Inmaculada y San José. Luego en el Sagrario hay varias figuras, me parece que es de San José y un Cristo crucificado. Y el rey del año, lo que es el retablo total es del siglo XVII. Y tenemos muchos retablos por aquí. Sí. Por ejemplo, aquí. En la nave de la derecha tenemos un retablo dedicado a la Virgen del Rosario, que está coronada por San Fausto y el otro santo, no me acuerdo cómo se llama. Que nos perdone ese santo porque de verdad lo importante es la tabla que tenemos arriba. Sí, y está coronada el retablo por una tabla de una crucifixión que se supone que es de pintura flamenca que se cedió y se restauró. Está la vio en Castrojeriz. Sí, por Abeco Camino y estuvo expuesta en Castrojeriz. Veo ahí también en la derecha un Cristo precioso. En la parte derecha hay, vamos a decir, tres retablos. Uno que es el Cuatro de las Ánimas, que está coronado por un anagrama de la Inquisición. También está bastante, está un poco deteriorado, necesitaría un arreglo bastante rápido para que se conserve. En la parte norte de la nave también hay un Cristo crucificado que está en las hornacinas de la derecha y de la izquierda y de la derecha. Está la Virgen de las Nieves y San Antón. Que si no, que nos perdone. Sí, sí. Y luego, vamos a decir, en la parte oeste hay otro retablo en el cual hay un Cristo crucificado. Hemos dejado para el final lo más importante, yo creo, de la iglesia, que es la espectacular pila bautismal. Sí, exacto. Tenemos una pila bautismal que hace unos años, entre todos los vecinos del pueblo, bueno, estaba muy encerrada, con maderas y medio enterrada, y la sacamos hacia afuera. Entonces es una pila románica que creo que data del siglo XI o siglo XII. Ahí ha habido mucho bautismo. Es de una o dos piezas, o sea, la parte de arriba de él, sí, la copa, es una pieza única. Bueno, ya lo sabéis, en Villalía y Villadiego os van a explicar todo lo que queráis, porque este es un programa y encima hoy compartimos con el pueblo de al lado, pero antes, claro, que nos podemos tomar siempre un refrigerio en la asociación, que tenéis una asociación y una bastante importante, ¿no? Sí, sí, una asociación realmente, bueno, pues en el que el pueblo, vamos a decir, se une, pues es el punto de reunión del pueblo que nos sirve para conocernos los del barrio arriba, los del barrio abajo, los de todos los lados. Y que se utiliza, o utilizamos todos, pues para hacer, vamos a decir, comidas y cenas en fraternidad. Una sede social como Dios manda. Exacto, sí. Y el que se porte mal a la iglesia rezar que está al lado. Sí, eso es. Bueno, pues nada, Nacho, nos vamos y nosotros hacia el pueblo de al lado ahora, a Villanoño, dando un paseo por ese río que tanta vida da al pueblo, ¿verdad? Exactamente, bueno, sí, el río es el río grande, que nace en las fuentes de Ormicedo, aguas arriba aproximadamente a tres o cuatro kilómetros, y que da mucha vida al pueblo, que se une luego con otro, que viene por la parte oeste, en dirección al este, que se juntan en el puente o bien de Villa Hernando, y cruza el camino que va hacia Tablada. Pues nada, nos vamos. Bueno. Y las gracias, Nacho, yo me voy dando ese paseo por el río, y que nada, como en casa hemos estado, ¿eh? Pues nada, muchas gracias por... Ha sido un placer. Oye, no, por conocer a este pueblo, y por venir a conocernos a todos, y nada más. Yo encantado. Gracias. Venga. Nos vemos ahora a Villanoño. Y de Villalvilla nos hemos venido ahora a Villanoño. Esto es un trabalenguas. Aquí nos espera el señor Fernando, que es el señor alcalde, ¿eh? Señor alcalde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bienvenido. Ahora, mira, ahora mejor. Aquí. A Solillo. Vaya, esas tenéis aquí más chulas, ¿no? Ya te digo. Bueno, Villanoño. Vamos a situarlo siempre desde el mapa, desde la capital burgalesa. ¿Cómo llegamos a Villanoño? Muy bien, pues la vía más rápida es saliendo dirección León, coger la autovía, y en la salida de Olmillos, coger la comarcal que va a Villadiego, pasarse a San Bón, Villegas, y en un cruce a la izquierda, llegar a este tranquilo pueblo. Un tranquilo pueblo de 14 casas. 18 casas. 18 casas. En las cuales vivís, además, creo que una de las cosas más importantes de este pueblo es la hermandad de toda la gente, ¿no? Eso es. Yo creo que lo que vale del pueblo es la gente, y bueno, pues que hay buen ambiente, e intentamos estar unidos, y el momento que estamos aquí, pues estar tranquilos. ¿Y de qué vivís, Fernando? Bueno, pues de los cuatro residentes habituales que hay, dos son pensionistas, jubilados, como en la mayoría de los pueblos. Hay un agricultor y otro apareja que trabaja en Burgos, en el sector servicios. ¿Y cómo andamos de servicios, valga la...? Bueno, pues en un pueblo de este tamaño, pues los básicos, ¿no? Agua potable, que en verano no nos falta, que eso es una ventaja para lo que suele haber por ahí. Y bueno, pues alumbrado público, recogida de basuras, de la gran comunidad. Todos los días a las ocho y media pasa el autobús a Burgos, que es un servicio que antes se usaba mucho, pero ahora ya, pues con los medios de coches particulares que hay, pues se utiliza menos. Sí, pero para la gente mayor es muy importante. Le viene bien, le viene bien, para una emergencia pues siempre te puedes desplazar. Y luego ya el resto, los de otro nivel, a villadeo, atención primaria, médicos, bancos, farmacia, alimentación, pues oye, lo típico. Me gustan a mí estos pueblos que todavía no está asfaltado. O sea, que quedan calles sin asfaltar. Que igual a la gente que vive en el pueblo le molesta, pero a los que vamos nos parece maravilloso que tengamos la iglesia en la mesa, en la plaza, todo así. Pues oye, intentamos, bueno, pues asfaltar la zona que más perjudica a la gente, pero bueno, mantener lo que es el pueblo de toda la vida, ¿no? Pueblo de toda la vida que además se mantiene gracias a una asociación que yo quiero darle todo el protagonismo, que es la asociación del pueblo en la que se dice todo, ¿no? Hacemos de todo, sí. Realmente es un pueblo que nunca tuvo bar y bueno, hace cinco años, animados por todo el pueblo, pues nos pusimos manos a la obra, sin recursos, a construirlo nosotros mismos los fines de semana y digamos que es el corazón del pueblo donde en verano se hacen las actividades. Por ejemplo. Bueno, pues se hacen todos los años. Creo que tenemos ahí un álbum de fotos que estamos viendo maravilloso. Se hacen actividades de manualidades, de tejas, de macetas y luego que no falte la gastronomía. Yo he oído algo de una garbanzada que no sé si apuntarme este año, ¿no? Estás invitado, es lo que más une a la gente, comer. Es verdad que sí, comer y beber, hay que decirlo todo, ¿eh? Sí, sí. Entonces, bueno, tenemos un sistema de funcionamiento que cada casa tiene su llave y hay un bar donde hay dos personas que son los que más se encargan del abastecimiento y está funcionando muy bien. La garbanzada, es algo impresionante, ¿no? Muy bueno, muy bueno. Ese día no cenamos. No, solo comemos, ¿no? Solo comemos bien. Se ha recuperado también parte del pueblo, como es la tradición popular y que, bueno, pues que antiguamente era todo lo más importante, como en este caso los lavaderos. Sí, aquí está. Que, oye, el decir a un nieto cómo lavan las abuelas yo creo que es vital, ¿no? Está claro. Ellos, los chavales, ahora lo usan para bañarse, pero hay sus abuelas y lo utilizaron para lavar la ropa y pasar mucho frío y, bueno, pues es un tema que queremos mantenerlo porque creo que es parte de la historia, ¿no?, del pueblo. Historia que tiene mucha porque tenemos una torre. Sí, sí, tenemos una torre que, bueno, pues la historia habla que era la torre de los Marquina, actualmente es de propiedad particular y, bueno, pues hay varios escudos en la puerta de nombres como los Velasco, los... Uy, también estuvieron por aquí, ¿eh? Sí, sí, los Velasco y los Angulo y, bueno, pues ahora es propiedad particular, realmente no está rehabilitada porque, bueno, pues cuesta dinero y los dueños no están dispuestos y es una pena, pero, bueno, ahí está, como parte de la historia. Antes de ver la iglesia, he oído también que habéis recuperado una cápsula del tiempo. Sí, veremos luego en la asociación donde construimos, originalmente estaba la casa de la pastora y al tirarla nosotros siempre habíamos oído a nuestros mayores que cuando se construyó en los cimientos había un bote de hierro con... Ven, que sí que sales, ven aquí. Con una información que habían metido cuando lo construyeron y al demolerlo, pues salió y tenemos el documento, un periódico de febrero del 27, 1927, con una relación de los niños que asistían a la escuela y quién construyó eso. Qué chulo, ¿no? Un documento muy interesante. Bueno, ¿vamos a ver a San Julián? Muy bien, pues vamos a San Julián. Porque las fiestas, ¿no hemos hablado de las fiestas? Bueno, fiestas, realmente las fiestas nos las montamos nosotros en interno. Mejor, ya está, no hay que hablar más. Más barato y más diversión. Ya te digo, que los grupos son muy caros, entonces nos lo montamos aquí. Pues venga, vamos a ver a la iglesia de San Julián y a veréis qué chula. ¿Qué me dicen para terminar el programa de hoy? Vaya iglesia que tenemos, la iglesia de San Julián, una iglesia románica espectacular y muy bien conservada, Fernando, maravilloso. Pues sí, la verdad que hoy ha sido trabajo de muchos años, se ha ido reparando primero la cubierta. Todo el pueblo, ¿no? Que es preciosa, sí. Bueno, la cubierta veo que es Maideín Fermín. Fermín, Fermín. Luego con la ayuda del pueblo picando paredes y rejuntando, cambiando el suelo. Y bueno, pues hemos traído también las figuras restauradas para que las vieses hoy. Ah, pues mira, es de agradecer porque además ha colaborado medio pueblo en traerlas. Están custodiadas en Villadiego porque son unas tallas preciosas y es un detalle que hoy las hayáis traído para verlas nosotros. Que las podáis ver, muy bien. Son maravillosas, es un cristo gótico impresionante, ¿no? Pues nada, sí, sí, es un ábside, parece ser de finales del siglo XII, XIII. Está muy bien conservado, se ve perfectamente el ajedrezado por todo el ábside. Obviamente la parte de allá es la que ha crecido con el tiempo, ¿no? Con el tiempo, sí, sí. Lo que es la nave parece ser que es de una época posterior. Y bueno, originalmente había un coro y una subida en campanario. Y en la rehabilitación eso se eliminó y se ha dejado la espadaña original. Cosas que destacan, lo vemos perfectamente, que es el ajedrezado. En las columnas vemos los capítulos que también están muy bien conservados. La pila bautismal. La pila bautismal, sí, ahí es donde... Ahí estabas tú bautizado. Ahí estoy yo bautizado y bueno, pues el último bautizo hace ya 13 años. Hay que... ¿Y los nietos? ¿Qué pasa con los nietos? No llegan todavía, no llegan. Tranquilidad. No digo tú, digo del pueblo, ¿eh? 13 años ya, pues que no hay casi población. Madre mía, pero es que a mí me gustaría ser bautizado en una iglesia así, ¿eh? Sí, eso es. Que es maravillosa y no hemos dicho por fuera. Es precioso. Que también todo el ajedrezado y todos los capítulos, los canecillos, están perfectamente también, ¿no? Están conservados, sí, la verdad que es muy sencilla, muy sobria, pero la verdad que es un lujo tener un edificio del siglo XIII en un pueblo como este. Pues Fernando, ha sido un placer enorme, ¿eh? Muchas gracias a vosotros por exponer el pueblo y que la gente lo conozca y les invito en verano que pasar un par de horas aquí en la tranquilidad a lado de la fuente es una gozada. Es verdad. Y nada, aquí tenéis un pueblo. Pues aquí tenemos un pueblo y ustedes la semana que viene van a tener otro. Eso sí, si ustedes quieren, ¿eh? Nosotros seguiremos aquí a la misma hora y en el mismo sitio. Adiós. 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 Adiós.